Como sabes, vengo arrastrando un veneno en piel Como sabes, alguna víbora murió mi razón de ser Como sabes, replico de tus besos Que me sanen, para así volver a ser Quien te arrope de madrugada, quien te quite la ropa moja Y al primer rayo de luz, saber que solo eres tú Y ya no me dejes caer, en zapanas de más Que es una compañera cruel, esta maldita soledad Y ya no me dejes caer, en zapanas de más Que es una compañera cruel, esta maldita soledad Mil no hacen una, porque como tú ninguna Todo se derrumbó cuando te fuiste Mi alma sigue vacía, aunque llenaste la luna ¿Cuál es el plan pa' yo volverte a tener? Ábreme tu puerta y no vuelvo a tocar otra cama Ya cierro al teatro que no hay copas para drama Tú eres mi clave de son, yo tu pentagrama Y sola en mi cuarto la botella se derrama Ni gota, gota, copa, copa Para olvidarme de ti No encuentro la manera de salir Sin pensar en ti Caigo porque no te tengo Ya la llamaré, ya la llamaré, ya la llamaré Algún tiempo fuiste mía Solo quiero volver a ser Quien te arrope de madrugada Quien te quite la ropa moja Y el primer rayo de luz, saber que solo eres tú Y ya no me dejes caer en sabana de mar Que es una compañera cruel Esta maldita soledad Y ya no me dejes caer en sabana de mar Que es una compañera cruel Esta maldita soledad Y ya no me dejes caer en sabana de mar Que es una compañera cruel Esta maldita soledad Y ya no me dejes caer Y ya no me dejes caer Y ya no me dejes caer De esta maldita soledad Y ya no me dejes caer en sabana de mar Y ya no me dejes caer en sabana de mar Y ya no me dejes caer en sabana de mar